hola cómo les va mi nombre es nicolás garcía soy estudiante de la licenciatura en bibliotecología y documentación perteneciente a la escuela de bibliotecología y formo parte milito en el centro de estudiar en el centro de estudiantes de la facultad de filosofía y humanidades desde la conducción del centro de estudiantes que es estudiantes al frente lo que les voy a explicar en este audio en este podcast es la el manifiesto eliminar el cual fue creado y el cual fue tiene un contexto sumamente importante para la vida universitaria para la historia educativa de la argentina que es la reforma universitaria de 1918 y el contexto primero vamos a dar una pequeña pequeño contexto de cuándo y por qué se crea el manifiesto eliminar más allá del proceso de la reforma universitaria que es a partir de por lo menos lo que a nivel local fue sucediendo en esta en la en nuestra universidad en el año 1917 las autoridades del que en ese momento eran muy conservadoras y muy estaba muy anquilosado el poder eclesiástico dentro de la universidad deciden un nuevo reglamento en el internado del hospital de clínicas el hospital de clínicas que está ubicado en barrio verde actualmente este nuevo reglamento recibió el rechazo de todo el estudiantado sobre todo el estudiantado que residía en esa en esa en ese hospital de clínicas por lo que se desató toda una rebelión la cual fue a través de la declaración de huelga de huelga del estudiantado ese tipo esa declaración de huelga es contestada por el rectorado a través de una serie de resoluciones que hicieron que la citó que el rechazo de parte de los estudiantes se agravar aún más y haga que en 1918 se llamara a una marcha de numerosa de estudiantes que comenzó a más o menos en donde el actual cruce de general paz y la tablada hasta la en la sede de las autoridades rectorales en ese momento que es en donde se encuentra la manzana de las luces ahí está ubicado hasta ahí está ubicado luego de esa marcha se crea el comité pro reforma que lo que buscará va a ser la democratización de la universidad es decir la quitar el poder quitar los gritar del poder de es tan aquilosado y tan anticuado de las autoridades rectorales del momento van a promover el co-gobierno la buscarán la eliminación de la docencia vitalicia para lo cual permita el acceso de nuevos currículum de nuevas currículas con nuevas perspectivas de la ciencia que en ese momento estaban muy en boga ya que en la currícula en general era sumamente conservadora sumamente teológica de muy muy católica integrista podría decirse lo que hace entonces el comité lo que lo que se pide desde el comité pro reforma para solucionar este problema ya que las autoridades no no accedían a ningún tipo de reclamo es pedir que de una solución al gobierno nacional tomando en cuenta que la universidad nacional de córdoba es una universidad nacional de así ya de hacía por lo menos 60 años lo que decide en ese momento Hipólito Yrigoyen que era el primer presidente electo por el sufragio universal secreto y obligatorio es la intervención de la universidad y a quien se designa como interventor de la universidad es a José Nicolás Matienzo lo que se resuelve José Nicolás Matienzo es tomando en cuenta la serie de irregularidades que en ese momento se había percatado que existían es llamar a una asamblea universitaria con todo el cuerpo docente para elegir a las nuevas autoridades rectorales de la vía más democrática posible en ese momento y la fecha para el llamado de esa asamblea es el 15 de junio de 1918 para las dos se dieron dos listas la lista pro reformista y la lista más conservadora quien se encontraba en ese momento como candidato y antirreformista también Antonio Nores lo que se hace después de la asamblea después de tres intentos es que en el tercer llamado a votación queda electo Antonio Nores lo cual recibió el rechazo de los más de mil estudiantes que se encontraban en el exterior de la asamblea afuera del edificio esperando los resultados de esa votación lo que hace más de mil estudiantes en ese momento afuera por un lado es intervenir la asamblea echar a todas las personas que se encontraban en la asamblea tomando en cuenta que no estaban recibiendo las respuestas que esperaban y por el otro lado llamar a una huenga estudiantil por escrito con más de mil firmas de los estudiantes que en ese momento era un número bastante era un número bastante grande de estudiantes se calcula que más o menos dos tercios a la par que eso, todo eso sucedió el 15 de junio el mismo día a la par la FUA ya estaba enterada de todos estos eventos y el 19 de junio decide acompañar a la huelga estudiantil de la Universidad de Córdoba a través de una huelga general que comenzaba el 19 y terminaba el 22 de junio todos estos eventos y en el marco de una huelga estudiantil general con el acompañamiento de la FUA y declaraciones de lo que posteriormente sería la FU se crea la Gaceta Universitaria que en la Gaceta Universitaria se publica el manifiesto liminar creado entre otras personas por Deodoro Roca ¿qué es lo que dice exactamente en este contexto el manifiesto liminar? tiene como varias aristas primero en principal ven como su lucha como una lucha americanista es decir se ancla y se ve se ve a sí misma la lucha de la reforma universitaria por la reforma universitaria como una lucha como una continuación de la de los procesos de independencia del siglo XIX en nuestra en nuestro continente obviamente desde una perspectiva más bien liberal de lo que sería ese proceso de independencia lo que hace permanentemente es reivindicar la juventud es decir por ejemplo una de los de las frases más conocidas que tiene el manifiesto liminar es que la una de las frases más conocidas dentro del manifiesto liminar es la que dice que la juventud vive siempre en trance de heroísmo y él continúa diciendo que es desinteresada que es pura que no se ha contaminado aún es decir reivindica siempre el papel y el protagonismo de la juventud en la historia en general pero también en los sucesos en el contexto en el que se encontraba lo que hace también es tratar de justificar por qué aplicaron por qué los sucesos de violencia que este realizaron este los los estudiantes de de la universidad de Córdoba tomando en cuenta que no sólo se intervino a la asamblea y se expulsó a la a los docentes y a las autoridades sino que también se rompieron se quiso tirar el monumento al obispo trejo se rompieron algunos cuadros de de las autoridades rectorales que eran obispos se rompieron se se quitaron influencias eclesiásticas dentro de la universidad dentro de el edificio de la universidad entonces lo que hace a partir de eso es a partir de eso es también la anclarse a lo que es la denuncia es decir lo que busca la el manifiesto eliminar es publicar denunciar públicamente cuáles son los problemas de el el orden imperante dentro de la universidad la cual la denomina directamente como anacrónica lo dice que por ejemplo es lo considera anacrónico que está fundado sobre una especie de derecho divino y el cual le denomina el derecho divino del profesorado universitario denomina dice que la que el sistema el régimen se crea sí mismo que en él nace y en él muere y que mantiene un alejamiento olímpico como pueden ver el sistema vuelve otra vez al anclaje de principios que yo les había dicho que tenía una impronta liberal y revolucionaria de continuación del proceso de independencia trata de decir que el el sistema universitario es un sistema muy parecido que es una continuación del dominio colonial español el cual era monárquico y era monástico dentro de la pero esta vez anclado únicamente al ámbito universitario específicamente universitario en Córdoba lo que hace también es denunciar la situación las consecuencias de la de la reforma del intento de reforma que José Nicolás Matienzo quiere aplicar porque lo que explican es justificar no justifica no solo justifica la violencia digamos de por qué tuvieron que llegar a eso sino también tratan de mostrar la realidad en la que en ese momento se encontraba el intento de reforma universitaria en Córdoba que dice que José Nicolás Matienzo quiso hacer una reforma sinceramente liberal pero solo ha venido a probar que el mal era más afligente de lo que imaginaban y que los antiguos privilegios disimulaban un estado en avanzada descomposición lo que dice que la reforma de Matienzo ha sancionado el predominio de una casta de profesores tomando en cuenta de que esos mismos profesores que habían ido a asamblea no votaron una lista que promoviese o no votaron la búsqueda de una reforma universitaria que saliera del orden imperante de que el de los consul consideran anacrónico de casta de derecho divino monástico monárquico y descompuesto sino que lo que hicieron fue continuar votar una lista que continuase y que mantuviese el estatus cubo y ante esa situación deciden hacer pública esa esa situación esa esa problemática lo que finalmente también hace permanentemente en el manifiesto de eliminar es crear una propuesta creo que es la parte más rica del manifiesto ¿no? porque ¿qué hace? promueve primero el co-gobierno lo dice claramente dice que tiene que gobernar eh dos tienen que gobernar las autoridades rectorales con los docentes con los estudiantes promueve que haya una participación equitativa y democrática es decir que se pueda votar las autoridades rectorales dentro de la de la universidad otra cosa que promueve también es digamos yo esto lo voy a sacar de wikipedia es una nueva manera de plantear eh el sistema de enseñanza el sistema pedagógico porque ¿qué dice? el promueve como ya dije un modelo pedagógico distinto un modelo que se basa en la vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende y el amor a los que aprenden es una mención muy muy llamativa y también se hace lo que hacen lo que escriben en el manifiesto es un contraste entre lo que en ese momento era el modelo de enseñanza digamos de de la universidad nacional de córdoba que era le consideran ellos dicen cuartelario es decir que tiene una actitud que tiene que tener una actitud silenciosa el estudiantado que está alejado de la ciencia que este como podría decirse la única función de para que se pueda aprender es a través de la repetición el aprendizaje por repetición y no salían y no está vinculado fundamentalmente a lo que es la ciencia moderna dice así así menciona en el en el manifiesto iluminar es un modelo educativo en ese en aquel momento era un modelo educativo que no estaba anclado en la ciencia moderna imperante en ese entonces por lo tanto a lo que hace en el manifiesto también llama mucho la atención que vincula el proyecto es decir lo que el la visión de futuro que quiere el estudiantado de Córdoba que quiere la federación universitaria que es una universidad democratizada una universidad con mayor participación con con influencia de la ciencia y no de lo de lo eclesiástico y monástico con una visión profundamente liberal es decir que haya libertad de cátedra a eso busca lo que nosotros nombramos actualmente como libertad de cátedra tiene que ver con esa base liberal de aceptación de de búsqueda de la ciencia y de la verdad etcétera y también busca o se define el movimiento de la reforma universitaria como un movimiento de profunda moralidad son tiene una superioridad moral en contraste con la administración o el régimen imperante en la universidad de Córdoba que era anacrónico como ya mencioné anacrónico que que de casta que buscaba el aprendizaje por repetición que estaba descompuesto que estaba que es totalmente inmoral que no tiene no permite la participación etcétera tampoco permite la apertura del currículo sino que se tiene que mantener tal cual se ha enseñado históricamente de con esa manera monástica y monárquica que menciona y bueno eso es fundamentalmente lo que busca y lo que menciona el manifiesto eliminar espero que les sirva ya que por lo general este tipo de este manifiesto es muy interesante se trabaja mucho en lo que son los el cursillo de nivelación y bueno les deseo suerte para su inicio de cursada en febrero saludos 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 saludos